Oh, say does that suspect open our headway Oh, the land of the free and the home of the day Hey, Lelie y chicos, bienvenidos a Casa de Deportes Bienvenidos al episodio número 14 con el NBA 2K16 Karim Jackson Frequency Vibrations Y no sé si vieron, no sé si se dieron cuenta ¿Me vieron el quinteto inicial? Yo sí lo vi, ahí está Karim Jackson, su debut como titular Y por eso voy a dejar todo esto de fondo, suena un poco más fuerte Posiblemente esté estafando mi voz, pero lo que quiero es que escuchen Están hablando los comentaristas de que este es el primer arranque en la historia de Karim Jackson Bueno, obviamente el primer arranque en la historia de Karim Jackson Es su primer partido como titular aquí con los New Orleans Pelicans En la NBA es un sueño cumplido para Karim Jackson Después de todo lo que vivió en la temporada 1 Todos los episodios están en el canal, por si no los han visto, ellos no ven en el canal Y esto es lo que nos puede regalar Karim Jackson Y por eso es titular el pase para Alexis Ajunsa Los dos puntos y la asistencia le arrebatamos el balón a Emmanuel Mourier Y ahora Mourier penetrando la pintura Pero Anthony Davis le dice a dónde va tan peinado Y el contraataque de costa a costa de este a oeste Eric Gordon Finalizando y consiguiendo la bandeja La asistencia para Karim Jackson que aquí la intentaba robar Pero el balón llega a las manos de Emmanuel Mourier Pero el que sí la roba es Anthony Davis Nos vamos de norte a sur El mate va a ser de Karim Jackson Celebrando con su público Bueno, no es su público Pero los que hicieron el viaje sí Su nuevo logro de ser titular Y además consiguiendo rebotes Consiguiendo la asistencia Sí, la asistencia con Cruz No, no, esto fue Tariq Evans En este partido se lesiona a Tariq Evans Ojo con eso, eh Y por eso ya pensaba que era Cruz Holiday Y vamos por otro rebote Aprovechamos la longitud de nuestros brazos Y aquí no sé por qué no la regresó tan pronto Aquí pudimos haber pedido la mesa para tres Intentar el triple Pero mejor vamos a buscar a Anderson Anderson consigue la asistencia para Karim Jackson Nos dan un galardón Que sigo sin entender mucho que son estos galardones Aquí intentando correr La juega que nos tiene preparado el técnico Pero muy bien cubriendo a Gordon No lo dejan ir Y vean aquí como nosotros penetramos la pintura Por detrás del defensor Y la bandeja de Karim Jackson Los dos puntos El rebote de Gordon Y nos vamos de costa a costa De este a oeste Estamos haciendo ver mal a los Nuggets Que no es difícil que digamos Al menos en la actualidad Tienen un buen equipo Jugadores muy interesantes Como Wilson Chandler Emanuel Moutier Pero no tienen mucho, mucho Como nosotros lo tenemos En la realidad están sufriendo mucho los Pelicans Pero Anthony Davis está haciendo esto en la realidad Pero los demás jugadores no No parece que están cumpliendo Están 0 y 5 Cuando estoy grabando este episodio Que increíble inicio de los Pelicans Cuando se esperaba mucho más de ellos Pero aquí en la realidad de Karim Jackson Si estamos cumpliendo las expectativas Y también Karim Jackson Que le da toda la vuelta A JJ Hickson Viejo Viejo por favor Cúbreme bien Y obviamente esto es un mismatch Para JJ Hickson Y lo hicimos ver muy mal Tiene unos 14 puntos 7 asistencias 7 rebotes 12 asistencias Puede venir la primer triple de cena En la carrera de Karim Jackson En su partido como titular En su primer partido como titular Y vean 9 rebotes Estamos a un rebote De conseguir la triple de cena Nos vamos de costa a costa Vemos que va a quedar solo Anderson Afuera de la llave Si señor 3 puntos afuera del perímetro Muy bien Karim Jackson Aquí puede ser Aquí vean muy bien Cubriendo a Alexis El rebote Karim Jackson Triple de cena Conseguimos El triple La triple de cena Hacemos eso Karim Jackson Y ahora nos vamos En contraataque 18 puntos 10 rebotes 14 asistencias Que partidazo Karim Jackson Por eso lo hicieron titular Anthony Davis Pudo haber buscado el triple Pero mejor el mate El pick El roll Los hermanos De Brow Y Frequency Vibrations Frequency Brow Brow Brations Alguien así decía Hacer la combinación De estos dos apodos Frequency Vibrations Y The Brow Frequency Browbations Algo así Quedamos libres Con el pick Y conseguimos La mesa para tres Excelente partido De Karim Jackson Demostrándonos Toda su habilidad Demostrando que estuvo Trabajando duro Para conseguirse Este puesto En los Pelicans Después de que Utah Jazz Se deshiciera de él Por su amistad Con Vic Van Lear Bos Y yo creo que Que ahorita se deben Estar revolcando En sus oficinas Porque si se quedaron Con Dante Y Exxon Con Gordon Hayward Gordon Hayward Con Alex Berks Pero ahora no tienen A Karim Jackson A Frequency Vibrations Que por cierto Shaquille O'Neal ¿Cómo se llama? Kenny De Trane Smith Creo que se llama Kenny Trane Smith Y el otro no recuerdo Muy bien su nombre Han elegido Como el jugador Del partido A Karim Jackson Primer partido Como titular 23 puntos 15 asistencias 12 rebotes Triple decena Y es elegido Como el jugador Jordan del partido Pues como no lo iba a hacer Después de estos Grandes highlights Que nos regaló Vemos aquí su jumper Ya mucho mejor que antes Aquí consiguiendo La bandeja El mate grosero Obviamente estamos Practicando nuestro Atleticismo Estamos buscando Mejorar nuestro Salto vertical Y aquí con esta Repetición en cámara lenta Lo podemos ver mejor Aquí en la rueda de prensa Hoy te has salido Debajo del aro Te resulta frustrante Que tus compañeros No hayan dado la cara Y no entiendo La pregunta Ganamos por 19 puntos Ganamos por 19 puntos ¿En qué Deporte Ganar por 19 puntos Y después de haber Dado 15 asistencias Que obviamente Esas 15 asistencias Significan puntos Para tus Para tus Contricantes Para tu equipo Eso no es dar la cara Bueno está bien La prensa en el NBA 2K Probablemente Está probando Hongos alucinógenos No tengo idea Por qué nos hagan Preguntas como esas Pero Karim Jackson Con mucha elegancia Responde Por cierto ¿Qué opinan de su nuevo corte de cabello? Bueno no es un corte de cabello Le creció obviamente El otro corte de cabello Que teníamos Y ahora tiene un poco de afro ¿Qué les parece el afro? Aunque vean aquí Tiene un poco rasurado Bueno cortado Yo creo que con la del 1 Con la del 0 Los lados Con un poco de swag Karim Jackson Y vemos que también le creció Un poco la barba ¿Qué opinan Lealistos? A mí me gusta este estilo También lo vamos a ir cambiando Con el WWE Es un jugador Pasan los años Bueno pasan los días Sobre todo los meses Y además de que pasan los días Y con el estilo No hablan de nosotros En las redes sociales En el Twitter Arroba Karjack No existe pero Y no piensen ser uno Lealistos Y youtuberos Posiblemente a alguno de ustedes Se lo puede haber ocurrido Pero no Mejor lo seguimos manejando En Deportes KC Podemos hacernos pasar Por Karim Jackson En Deportes KC Pero bueno Ahora sí En nuestra cancha Nuestro segundo partido Como titular Contra los Dallas Mavericks Obviamente un partido complicado Cuando se tiene que enfrentar A Dirk Nowitzki Devin Harris No es el mejor point guard De la liga No es el mejor armador Pero es un buen jugador Y obviamente será Un contrincante difícil También JJ Barria Hay que tenerlo muy en cuenta Y aquí el que nos está cubriendo Es exactamente Devin Harris Que aquí podemos correr La jugada que nos preparó El jugador O ir por la fácil El pick and roll Vemos que terminamos De espaldas a Laro Wow De espaldas a Laro Y esto ya es Entendimiento total Entre Karim Jackson Y Anthony Davis Que joya de asistencia Esto es para el top 10 Para las centrales de Fox O para el programa deportivo Que ustedes vean Y que hagan un top 10 Y como lo llamen Es fenomenal Lo que hizo Karim ¡Ya! Denle el rookie del año A Karim Jackson Momento No, no te pueden dar El rookie del año Ya lo jugaste Karim Y bueno No lo jugaste en realidad Pero solo fueron 8 partidos ¿Tú qué? ¿Y por qué nos haces esto? Karim Jackson Aquí con el triple Pidiendo la mesa para 3 Demostrando todo lo que ha trabajado Aquí con el tapón grosero Y nos vamos de costa a costa De este oeste Otro alley-oop Con reversa La bandeja De Gordon Los puntos Para Karim Jackson Gran jugada Gran escapada Gran contraataque Y vean la bandeja Con un poco de vuelta Con un poco de cremita Derek Naveski En el poste Y va a buscar el tiro Nosotros vamos a buscar el rebote 9.6 rebotes Ojo que puede haber otra triple de escena Karim Jackson Tiene hambre de triple de escena Y aquí vean Flotadita Carrera Jito Ojo un hito en nuestra carrera 500 asistencias Ya llevamos 500 asistencias Que tremendo Es Karim Jackson El euro step Al puro estilo De Dwayne Wade Uno de nuestros ídolos Uno de nuestros jugadores Que nos inspiraron A tomar un balón Dwayne Wade Con el euro step Al puro estilo De Dwayne De D-Flash Vemos aquí A David Harris Que consigue los puntos Pero está en el suelo Y Karim Jackson Entiende Momento Estaba en el suelo Hay un callejón Para nosotros Sí señor Mujeres y niños Primero Karim Jackson Con el mate Vean a Derek Naveski Solo quería salir en la foto Quiero salir en la foto Que ya no puede hacer nada Intentó buscar el bloqueo Pero ya era muy tarde 14 puntos 9 rebotes 16 asistencias A Jinza Que busca la asistencia Pero no Mejor un rebote Que eso le conviene más A Karim Jackson Porque se ve mejor Otra triple decena Dos partidos consecutivos Con triples decenas Para Karim Jackson Triple double Y aquí intentamos Penetrar la pintura De una jugada Bastante bastante accidentada Se termina el reloj de tiro Buscamos el pick and roll Con Alexis a Jinza Que no nos va a fallar Y debajo del aro Es un monstruo a Jinza Vean nada más La altura que tiene Tremenda Y eso nos gana aficionados En Twitter Seguidores en Twitter En Instagram En Facebook Karim Jackson Ya está una celebridad Y además con este corte Cambio todo swag Aquí buscamos el rebote Ya cuando se terminaba El partido Estuvo hambriento de rebote Todo este episodio Karim Jackson Como ha mejorado Me siento orgulloso De Karim Jackson Una nota de A De nuestro Bueno de B más De nuestro entrenador Y Karim Jackson Sigue liderando Junto a Anthony Davis Que es lo que buscamos Cuando firmamos Con los Pelicans A este equipo De Nueva Orleans Y con todo eso dicho Así es como se ve La rotación De los Pelicans Los minutos repartidos Ahí está Karim Jackson Es el armador El uno El point guard Como lo llamen El votador Que arranca En los Pelicans Aunque Drew Holiday Y tiene más minutos Pero está bien Es el sexto hombre Y me parece una buena idea Que tenga tantos minutos Viniendo desde la banca Y así están los líderes De la liga Obviamente con Steph Curry Siguiendo siendo El monstruo que es Pero vean a Anthony Davis Cerca de Steph Curry En puntos Y en rebote Digo en asistencias Ahí está Karim Jackson Persiguiendo a Russell Westbrook Ya con 79 de media Karim Jackson Se está convirtiendo En todo un poder En todo un monstruo De la NBA Así luce la conferencia Del oeste Los Thunder El Oklahoma City Thunder Liderando a los Spurs Memphis Grizzlies Golden State Warriors Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers Y ahí estamos Los Pelicans Le ganamos al peor equipo De la liga Pero pues bueno Había que ganar ese partido Sí o sí Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son muy recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad De los canales Y poder contactarme De forma más directa No olvides comer frutas Y verduras Para convertirte En un monstruo Completo Como Karim Jackson Que está dominando La NBA La está tomando Como si fuera Una tormenta Ahí nos alemos Que está encontrado